Es un honor para mí estar aquí celebrando este día tan importante para todos los mexicanos. Me siento tan orgullosa, veo las calles con nuestra bandera, con nuestra gente, con nuestra comida, con nuestra cultura. Los amo. ¡Viva México! Y ahora sí quiero seguir con esta canción que fue mi primer sencillo. Espero que les guste. Esto es Cactus. ¡Viva México! ¡Ahhh! ¡Pito! ¡Me está cabrando! ¡Me está cabrando! ¡Venga con tu culo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es cabrón! Y al final no hay bien sin nada Y el dolor se pasará Mi pecho no es bodega, todo pa' afuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que espera de ti Carajo, cómo me hiciste sufrir Dicen que todo sana con tequila Bebo en un malencho, sal a la herida Por lo menos bailo esta canción Y saluda a las que están igual que yo Bebo salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos, me costó mil piedras No llamarte cruda y hacerme la dura Bebo salud por todos los besos Yo sé que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otro No veo la dura No veo la dura No veo la dura No veo el deed Yo sé que sirvió tatuarte mis ojos Y yoларé o amor No veo el tamaño Ya sé que sirvió tatuarte mis ojos Gracias por ver el video.